Listo, entonces, bueno, estamos de nuevo al aire y tenemos una visita muy especial, una visita que nos está... tenemos una entrevista desde España con Isabel, así que bueno, te vamos a invitar, Isabel, que nos saludes un poco, que saludes a la audiencia y que, bueno, que nos comentes la invitación que te habíamos hecho, ¿no? Muy buenas tardes a todos, la verdad que estoy encantada de entrar con vosotros desde Bajo, desde aquí desde España. Yo me dedico al tema de emprendimiento social y, bueno, también un poquito de, también de empeoración a nivel, pues, organizativa. La verdad que estoy encantada de estar ahora mismo con vosotros aquí en el aire en el programa. Y entonces, mi idea era que, viste, que ya que este es un programa para emprendedores y nos podías contar o decir algunos tips que vos creés importantes cuando una persona comienza en un emprendimiento. ¿Cuáles son los que vos creés importantes? Pues, mira, siete ideas para emprender con poca inversión, para emprendedores que estén ahora mismo iniciando un negocio, quieran arrancar, esto en primer lugar tienen que tener en cuenta que tienen que estar formados. Tienen que tener un plan, un plan de inversión y un plan de negocio. También es importante, pues, que tengan una marca personal fuerte y, sobre todo, muy importante que tengan paciencia. Hay que tener muy bien marcados todos los objetivos y, a veces, la inversión es muy necesaria. ¿Por qué? Porque tienen que estar bien hechas las cosas, no hay que hacerlas desde la prisa. Hay que automatizar mucho los procesos a nivel de dinero, pero también a nivel de un plan de mercado y a nivel de hacer las cosas bien. Y, sobre todo, importante es estar continuamente en contacto con la gente, bien a nivel de marketing, de contactos a nivel de afiliación, de corporativo, de afiliación a nivel de asociaciones o bien a nivel de, incluso, hacer un blog o el tema de YouTube. Y es importante, pues, el tema de Internet, muy importante. También yo, a la gente que está emprendiendo, que cada vez son más los que apuestan por iniciativas, que apoyan las nuevas tecnologías, que es importante que apuesten por el cambio social y mejorar la calidad de vida de muchas personas, sobre todo en el sector de la discapacidad. Hay muchas iniciativas que apuestan por el emprendimiento social u empresarial, como, por ejemplo, el Dijob, que, por ejemplo, aquí se utiliza mucho en España, que es un proceso de un proyecto de emprendimiento social, que, por ejemplo, aprovechan las ventajas de las nuevas tecnologías para la creación de un portal de empleo especializado, sobre todo en ofertas de trabajo, pero para el ámbito de la discapacidad, para personas en el ámbito de la exclusión social, que tengan menos recursos. Otra cosa también es el Help App, que es una red social que apuesta a emprendedores sociales, que, bueno, que ahí incluso encuentras fórmulas de financiación, apoyos de proyectos sociales, incluso empresas que colaboran con otras iniciativas que entre profesionales o personas que tengan negocios similares, pues se ayudan. Y la verdad que está bastante bien y a nivel empresarial viene bastante bien. Como yo digo, si no tienes contactos, tienes que buscarlo. Y lo que no se ve no existe, entonces tienes que estar en el mercado. Genial. Bueno, te agradecemos muchísimo tu participación. La verdad que es un placer escucharte y que, bueno, estar comunicado. Una de las cosas que nosotros siempre recomendamos es eso, lo que nos decía recién, el hecho de que cuando vos emprendés algo, en un principio podés estar solo, pero tenés que y necesitas irte comunicando con otras personas, irte empapando con el tema, ir buscando contactos y, bueno, la función del programa es eso, ¿no? Ser una red, generar una red para que otros emprendedores también puedan participar. Así que, bueno, desde mi parte te agradezco muchísimo. Un saludo inmenso para toda España, desde acá de la Patagonia Argentina. Ernesto también te agradece muchísimo la participación. Y, bueno, seguimos en contacto y cualquier cosa, en otro momento, seguramente te vamos a invitar a que nos cuentes más cosas acerca de tu querida España. Así que un abrazo inmenso para vos. Pues a vosotros por entrar en el programa y por este ratito poder yo comentar con vosotros cosas bastante interesantes y, sobre todo, en el tema del emprendimiento. Pues muchísimas gracias y para lo que necesité, aquí estoy. Bueno, muchas gracias. Un saludo muy grande desde aquí, desde Badajoz y desde España. Muchas gracias, Isabel. Entonces, estábamos en contacto con Isabel desde Badajoz, España. Y, bueno, muy contentos, entonces, de ir creando nuevas redes. Y tenemos más novedades, así que, bueno, seguimos con el programa. Después de una pequeña cortina musical. Y, bueno, agradecemos a toda la gente que nos escucha. Y seguir con el programa, ¿no? Bueno.